Para las personas que no me conocen en este día, bienvenidos a Crosswinds Español, su servidor Pastor José Ibarra, Pastor aquí de Crosswinds Español y le damos gracias al Señor que usted está aquí en este día, amén, amén. Vamos a entrando a la palabra del Señor de este día, incline sus rostros y oremos al Señor, Padre te damos gracias Señor, gracias Señor por todo lo que tú haces en nuestras vidas, gracias por la oportunidad de poder abrir Señor nuestras bocas Señor y adorar a ti Señor, en verdad que tú sí eres el Dios de maravillas, que eres el Señor Señor que creemos, que eres el Señor Señor, que sabemos de dónde proviene Señor cada milagro en nuestras vidas, tú suples nuestras necesidades, por eso Señor te damos gracias en este día y a ti Señor te damos toda la honra y gloria en tu nombre precioso, amén, amén hermanos en este día vamos entrando al mensaje de este día que se titula es tiempo de creer aún más, tu día va a venir, tu día vendrá, cuántos lo creen, cuántos creen que el Señor tiene algo aún más para nuestras vidas, amén, amén, en sus notas hoy día usted puede ver ahí al principio uno, uno de nuestros principios fundamentales fundamentales de fe es que Jesús vivió, murió, resucitó al tercer día y regresó al cielo y vela por todos los que invocan su nombre mediante la salvación, la resurrección nos enseña y nos enseña esto, nos enseña que Dios siempre terminará lo que ha comenzado lo que ha comenzado lo cree usted de lo que el Señor ha hecho en su vida el Señor lo va a terminar lo que el Señor quiere hacer en su vida lo va a terminar es promesa del Señor no importa cuán oscuro se vea cuando nosotros vemos que las cosas no están funcionando tal como se debe de ser o tal como pensábamos que se iba a hacer o tal vez tal como el Señor nos ha explicado que se va a hacer el Señor el Señor tiene el plan y el Señor tiene el plan perfecto para cada una de nuestras vidas, cuántos dicen amén, amén no importa como dije si se ven las cosas oscuras no importa cuántas personas estén tratando de empujarnos hacia abajo, amén si permanecemos en la fe Dios nos va a llevar y nos va a llevar y aunque aparentemente la muerte se ve que viene a nuestras vidas el Señor ha sido resucitado y va a resucitar lo que ha sucedido en nuestras vidas en nuestras vidas porque hay su favor y bendición que solamente viene del Señor, amén entonces vamos en este día a la pantalla para ver nuestras escrituras de hoy día para ver lo que el Señor y la palabra del Señor nos dice la primera escritura que tenemos se encuentra en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que nos dice esto estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús amén tenemos una traducción en inglés y la traducción en inglés se llama el mensaje y quiero solamente darles una otra vista de esta traducción que se dice Filipenses 1 6 de esta manera nunca ha habido la menor duda en mi mente de que el Dios que comenzó esta gran obra en ti lo mantendrá y lo llevará a floreciente final el mismo día en que Cristo Jesús aparezca amén Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 también nos dice de esta manera mira conozco tus obras mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar cuántos le dan gracias al Señor que lo que el Señor abre nadie lo puede cerrar nadie lo puede cerrar ya sé que tus fuerzas son pocas pero has obedecido mi palabra le doy gracias al Señor por esta escritura porque lo que el Señor como dije lo que el Señor ha comenzado nadie lo puede cerrar nadie puede parar porque eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas entonces la escritura misma nos dice mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar ya sé que tus fuerzas son pocas a veces nos sentimos que no podemos más pero has obedecido y si obedecemos lo que el Señor tiene para nuestras vidas se va a cumplir lo que Dios ha dicho porque somos obedientes hacia él cuántos dicen amén y la última escritura que tenemos hoy día se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y nos dice de tal manera yo soy el alfa y la omega dice el Señor Dios el que es y que es el que era y que ha de venir el todopoderoso nos dice yo soy el alfa y la omega dice el Señor Dios el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso en otras palabras el estuvo es el principio y es el final cuántos están de acuerdo conmigo el es el principio y es el final y dice yo lo digo el Señor lo dice el que era el que es el que era y el que va a venir y el que va a venir por su iglesia le damos gracias porque porque él es el todopoderoso amén entonces en nuestras notas en este día vamos encontrando el primer punto y aquí en nuestra iglesia nos gusta nos gusta usar notas porque porque nos gusta gastar papel no porque queremos que usted se lleve la nota y pueda estudiar y pueda recobrar lo que nosotros estamos apuntando y tomar notas amén entonces el primer punto nos dice de tal manera Dios nunca comenzará algo que no pueda terminar Dios nunca comenzará algo que no pueda terminar si Dios puso un sueño en su corazón la buena noticia es que ya tiene una fecha de finalización planificada ya tiene lo que ha dicho y lo lo tiene ya planeado sabe que Dios abre puertas como dije como dice la escritura que nadie puede cerrar y déjeme decirle a lo que lo que el pastor Pete había mencionado en sus en sus predicas en esta semana este fin de semana y nos ha dicho ya la historia de cómo llegó a poder comprar una iglesia en Cuba sabiendo que es un lugar de comunismo un país de comunismo donde donde ahí no se puede hacer nada sin el gobierno enterarse o meter mano pero cuando el señor hace algo nadie puede venir contra el señor cuando el señor hace algo las cosas mayores se hacen hoy en día como había dicho la semana pasada hoy en día hay mil a mil quinientas personas que se están congregando hoy día por en esas cuatro iglesias que el paquete que nuestra iglesia ha sido parte para poder levantar en en el país de Cuba y le damos gracias al señor entonces las malas noticias pueden venir a nuestra vida y como dije a veces nosotros pensamos y pensamos de tal manera que sentimos que no va a suceder lo que Dios nos ha dicho como dije las malas noticias pueden trastornar nuestro mundo y llevarnos a una conclusión y reaccionarles como Dios nos ha abandonado o no le importa no le importo yo al señor entonces comenzamos a pensar de esta manera o soy simplemente yo no comenzamos a pensar en nuestra naturaleza humana llegamos a una razón por cualquier razón y por por alguien o quien quien culpar y comenzamos a ver de por qué pensamos de esta manera Dios nos ha abandonado nos ha dejado aquí él ya no somos importantes para el señor y en nuestra confusión a menudo apuntamos a Dios es él es él el señor que nos ha abandonado es él quien ya no quiere tratar con nuestras vidas pero esa es nuestra naturaleza no es el carácter de Dios si somos hijos de Dios hay cinco puntos que les voy a mencionar y no están en su nota pero ahí abajito hay un espacio y quiero que apunte estos puntos para que usted cuando usted esté pensando de esa manera que usted pueda llegar a sus notas y pueda ver que Dios no nos ha abandonado que Dios es fiel y lo que ha comenzado él lo va a terminar mire estos cinco razones por las que Dios nunca nos va a abandonar número uno Dios desea tu compañerismo Dios desea tu compañerismo fuimos creados para qué para el compañerismo con el señor en primera de corintios capítulo uno versículo nueve nos dice fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su hijo Jesucristo nuestro señor entonces nos ha hecho para tener esa comunión con él el compañerismo con él que nosotros podamos hablar con él nos ha hecho de esa manera entonces Dios desea tener esa charla con nosotros Dios desea que nosotros podamos hablar con él que podamos dialogar y siempre me gusta tratar este punto de esta manera no solamente es de un lado no solamente es que yo le diga señor yo necesito esto estoy sufriendo esto estoy pasando por esto no pero también esperar lo que el señor también quiere él hablar a nuestras vidas también hoy día el señor está hablando a su vida mientras que nosotros alabamos al señor mientras que nosotros escuchamos la palabra del señor mientras que nosotros estamos pasando compañerismo con el señor el señor también está depositando en nuestras vidas usted lo cree amén el señor está con nosotros y quiere y desea ese compañerismo con nosotros número dos dios ha prometido nunca dejarnos solos cuántos dicen amén josué unos cinco nos dice no te dejaré ni te abandonaré hebreos 13 5 nos dice porque dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré a su regreso al cielo jesús le prometió a sus a sus discípulos que se se aflijaban no los abandonaré como huérfanos vendré a ustedes número tres el historial de dios es impecable el historial de dios es impecable qué quiere decir que números 23 19 nos dice dios no es hombre por lo tanto no miente sabe que cualquier persona dice yo voy a hacer eso te prometo esto te doy esto o voy a llegar a hacer esto y la la gente humana puede puede darnos puede decir que te doy el mundo te doy esto te doy el otro te prometo todo esto pero sabe que la humanamente nosotros fallamos pero dios nunca falla amén dios nunca falla y números 23 19 nos dice él no es no es humano por lo tanto no cambia de parecer acaso alguna vez habló sin actuar alguna vez prometió sin cumplir nos dice la palabra el señor déjeme preguntarle hoy este día habrá alguien aquí donde dice si el señor me falló quiero ver su mano quiero ver su mano alguien que pueda decir dios me ha fallado dios no ha llegado al punto de cumplir lo que él dijo amén no dios cumple su palabra dios no es humano como usted y yo yo puedo decir yo te prometo mi hermano hacer esto y luego no tengo 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 cansancio soy cansado yo no voy este día para ayudarte o no llego voy a llegar a tal ola y voy a estar y qué sucede se llega la hora mucho frío ayer llovió está haciendo mucho frío hoy día no mejor no voy usamos una excusa porque humanamente así pensamos nosotros pero dios es impecable amén en todo lo que nosotros sabemos de dios él es impecable número cuatro dios te ama y no se olvidará de ti amén dios nunca se va a olvidar de nuestras vidas dios nunca se va a olvidar de quienes somos nosotros él realmente realmente nos ama él te ama te amaba incluso antes de que nacieras la palabra del señor nos dice en efecios uno cuatro incluso antes de haber hecho el mundo dios nos amó y nos eligió en cristo para que seamos santos y entachables a sus ojos le damos gracias al señor por el señor que nos que nos ama y nunca nunca se olvida de nosotros y número cinco el quinto punto es dios aún no ha terminado contigo dios aún no ha terminado con nuestras vidas lo digo otra vez dios no ha terminado con nuestras vidas amén no importa en la situación que nosotros nos encontramos no importa el problema necesidad o situación donde nos encontramos dios no ha terminado con nosotros a veces pensamos que dios no nos no nos escucha a veces pensamos que nos ha dejado a veces pensamos que 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 ha caminado con nosotros pero nos ha dejado a medio camino pero el señor no es así no el señor no nos trata de esta manera como he dicho él nos ama no se olvida él no ha terminado con nosotros él va a seguir con nosotros él nos ha prometido y nos va a prometer hasta el final porque dijo un día yo regresaré y regresaré por mi iglesia lo ha prometido y si lo ha prometido él lo va a cumplir cuantos dicen amén amén pero hasta entonces una verdad a la que podemos aferrarnos sin duda nos podemos aferrar de este punto sus planes su carácter no incluyen el abandono no incluyen que él nos va abandonar dios nunca abandonará a algo o alguien que ama voltea a su vecino dígale el señor te ama dígale a su vecino el señor te ama punto número dos de nuestras notas nos dice lo que parece el final es solo el comienzo lo que parece el final es solo el comienzo lo que parece el final es solo el comienzo mantén la fe mantengamos la fe habla con confianza y cree que dios traerá la solución en la forma que él elige sabe sabe que déjeme decirle cuando yo era un poco menor de edad era un niño curioso yo no sé de usted pero yo era un niño curioso y en esta curiosidad tenía una un mal hábito y el mal hábito era en la lectura lo que cuando me daban en la escuela un libro para leer sabe lo que hacía es que comencé a formar un mal hábito y el mal hábito era leer las primeras tres o cuatro páginas del principio del libro y luego me iba al final del libro para ver lo que había sucedido o cómo iba a terminar y tenía un mal hábito en eso eso era un mal hábito cuando estaba cerca de un cuarto del camino del libro cuando comenzaba a invertir esos personajes con impaciencia volteaba yo al final del libro para descubrir cómo terminaba la historia entonces mis ojos buscaban rápidamente cualquier pista para que pudiera yo saber qué iba a suceder en esta historia si alguien eventualmente iba a sobrevivir dependía de lo que estaba leyendo si alguien iba morir si alguien se había enamorado o si iban a encontrar lo que habían lo que habían buscado quería saber antemano cómo resolver el misterio si iba a llegar a un final feliz o no me me parece que ahora a los 52 años de edad como hombre de 52 años me pregunto cuál será la voluntad de Dios para mí sin saber aún respuesta sólo quiero pasar a la página correcta para averiguarlo y muchas de las veces pensamos de esa manera queremos saber más adelante qué es lo que va a suceder sería genial saber ahora si los creyentes que nosotros hemos estado o las personas que hemos estado evangelizando o la a la persona que nosotros estamos orando y pidiendo al Señor que se entreguen a Cristo y que lleguen a ese momento si en verdad van a llegar al punto de creer queremos saber cuánto tiempo va a durar nuestros seres queridos algunos que tenemos enfermos en casa o alguna familiar que tal vez está fallando o algunas personas que ya tienen mayor de edad y queremos saber hasta cuándo van a estar con nosotros afortunadamente no somos los autores de nuestra propia historia nuestra historia tampoco es una autobiografía nuestra historia es una biografía de sabiduría y gracia escrita por otra persona cada giro que se escribe en la historia es correcta cada giro de la trama es lo mejor cada nuevo personaje que entra o el evento que ha sucedido en nuestras vidas es importante es una herramienta de gracia cada nuevo capítulo que se escribe se escribe y avanza con un propósito cuando vuelvo a mirar a Jesús recuerdo que él es el autor como dice Hebreos 12 el autor y consumador de mi fe y él me llevará a un hermoso destino él sabe lo mejor para nuestras vidas entonces viendo esto de esa manera cuando comenzamos a pensar es el final y no sabemos lo que va a suceder en nuestra vida lo que parece el final es solo el comienzo me gusta lo que dice el escritor y autor pastor John Piper que dice estas palabras en todos estos años la gracia de Dios me había llevado a Dios más profundamente en la desesperación y luego dice en lugar de alejarme a Dios con ira a medida que mi historia continúa quiero testificar hasta el último capítulo que a pesar de que la impaciencia hizo todo lo posible para escribir mi historia todos los capítulos intermedios de espera me desarrollaron y profundizaron mi amor y confianza por Dios quien es mi autor lo que nosotros pensamos que es el final simplemente es un comienzo que Dios tiene para nuestras vidas número tres cuando leo la palabra una cosa destaca sobre todo Dios es fiel Dios es fiel recuerde que no es por su fuerza ni por su poder sino por medio del Espíritu Santo amén primera de Tessalonicenses nos dice esto en el capítulo 5 que Dios mismo el Dios de paz lo santifique por completo y conserve todos su sed espíritu alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo el que los llama es fiel y así lo hará desde que el Padre celestial creó el tiempo todo ha estado cambiando todo es decir excepto Dios mismo el entorno cambia con las estaciones y de manera similar nuestra vida también pasa por estaciones pasa por temporadas nuestra vida pasa y pasa por algunas temporadas algunos están llenos de alegría si o no a veces estamos pasamos por momentos buenos y de alegría déjeme decirle las últimas semanas que estábamos en preparativos para para el aniversario o estábamos súper alegres y todo estaba pasando bien y todo y estábamos preparando y alistándonos y tuvimos el aniversario y celebramos gloria al Señor tuvimos unos tres días gloriosos el Señor estaba con nosotros si el Señor está con nosotros ahora si pero después del aniversario se nos vienen algunas cositas que vienen a tratar de tumbarnos el ánimo el gozo la situación se puso un poquito pesado y le digo de esta manera internaron a mi cuñada que no había estado enferma estaba un poco delicada pero la habían internado y estuvo por tres semanas casi tres semanas en el hospital gracias al Señor que ahora está en casa pero todo eso comienza a aumentarse un poquito el estrés porque qué vamos a hacer y podemos estar allí y mi esposa tuve que extender su mano para estar con ella y luego se pone un poco más delicado mi hermano que ha estado batallando con el cáncer y entonces está eso y está todo lo demás que viene en nuestra en nuestras estaciones en nuestra estación y comenzamos a pensar wow qué 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 es esto qué qué es lo que estamos batallando Dios es fiel Dios es fiel en las buenas y en las malas cuando la cuando estamos tan alegres o cuando estamos en bajas el Señor siempre es fiel Dios siempre es fiel amén la fidelidad es uno de los atributos inmutables de Dios significa que siempre hace exactamente lo que dice él va a hacer lo que dice si nos él nos dice necesitas sabiduría pídeme y yo te daré la sabiduría él nos dice necesitas que yo llegue a tu necesidad hay que pedirle por nuestra necesidad si él dice te sientes solo habla conmigo yo te voy a abrigar yo voy a estar contigo yo camino contigo todos los días de tu vida ser obediente yo voy a estar contigo siempre Dios es fiel diga su vecino Dios es fiel dígale su vecino Dios es fiel debido a que él no cambia de opinión cuántos de nosotros cambiamos de opinión cuántos de ustedes déjeme preguntarle antes de terminar cuántos de ustedes hoy día dijeron esto hace frío tal vez no llegamos a la iglesia hoy día no quiero ver las manos porque mejor dice que mejor un día estar en la casa del señor que el mí fuera de la casa del señor pero uno le convierta mejor estar en mi cama con esa cobijita con ese calentón y estar abrigados para no salir al frío porque me voy a enfermar y pensamos de esa manera cuántos de nosotros cambiamos de opinión en lo que nos íbamos a poner hoy día no quiero ver las manos pero tal vez cambiamos no cómo se va a ver esto y comenzamos a cambiar nuestra opinión cuántos de nosotros cambiamos de un día a otro cambiamos opinión hoy día queríamos un desayuno pero no queríamos queríamos pancakes tienen hambre queríamos queríamos unos un tocino no mejor vamos a comer otra cosa mejor no y cambiamos de opinión pero dios dios nunca cambia dios nunca cambia debido a a que él no cambia de opinión acerca de nuestra sabe que él no cambia de nuestra salvación él no cambia la opinión de nuestra salvación tenemos la seguridad eterna cuando nosotros entregamos nuestra vida a cristo él va a permanecer fiel a nuestras vidas cuando nosotros nos entregamos totalmente a él pertenecemos a él porque él es el todopoderoso no va a cambiar no va a decir oh no sabes que hoy día te trataste es mal te voy a quitar la salvación te la voy a quitar porque estás mal no dios si él nos ha dado nos ha dado esa vida eterna ahora hay consecuencias en lo que nosotros hacemos mediante lo que nosotros estamos viviendo nuestras vidas por eso el señor nos dice ser obediente ser obediente entonces aunque cambiar cambiamos con el con el tiempo como dije las temporadas vienen cambian de la vida irán y vendrán problemas vienen y van nuestro nuestro dios es fiel y siempre es el mismo como le pertenecemos a él por medio de cristo él nunca nos nos olvida no se olvida de nosotros él cuida de nuestras vidas y no como dice la palabra del señor nunca nos abandona nunca él ha prometido perseverarnos completos sin culpa a la venida de nuestro señor jesucristo y lo hará lo va a hacer yo lo creo su palabra lo dice y confirma por medio de su santo espíritu que dios vendrá y vendrá por su iglesia la palabra del señor nos dice cuando le hablaba a sus discípulos y les decía me voy pero si me voy no nos dejo solos no los dejo solos porque porque les dejo el espíritu santo y el espíritu santo es el que va guiar sus vidas hasta que yo porque dice me voy pero no me voy porque me voy de vago el señor dice me voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes él lo hará él lo hará porque porque yo lo digo no yo humanamente puedo fallar pero él nunca falla y lo que él promete lo va a hacer y lo va correctamente a su tiempo terminamos concluimos con los tres puntos de este día te pierdes de lo mejor de Dios cuando te das por vencido en sus promesas muy pronto se pierde de lo mejor de Dios cuando te das por vencido en sus promesas muy pronto cuando nosotros decimos wow esto no funcionó ahí terminamos el señor no ha terminado aún todavía no ha terminado con nuestras vidas entonces siga adelante siga luchando siga orando no se dé por vencido porque el señor lo que ha prometido lo va a hacer y lo va a hacer como él desea número dos Dios tiene el momento y tiene el momento perfecto así que no te rindas no te rindas no te rindas Dios tiene el momento perfecto dígale su vecino no te rindas sabes que que a veces las pruebas las luchas la situación nos hace sentir tan débil sentimos que ya no podemos más que ya no tenemos fuerza y el problema viene y el otro problema viene y el otro problema viene y el otro problema viene y nos sentimos que ya no podemos más nos sentimos tan débiles pero Dios tiene el momento perfecto el Señor es el que nos da las fuerzas así que no nos rindemos no se rinda que Dios está con nosotros número tres puedes confiar en Dios con tus sueños puedes confiar en Dios con tus sueños yo no sé lo que usted tiene en su corazón este día yo no sé qué sueño tiene que el Señor le ha revelado pero podemos confiar en él podemos confirmar con su palabra podemos recibir lo que Dios nos ha dado y confiar que se va a hacer se va a hacer al momento perfecto en el Señor cuantos dicen amén incline su rostro oremos al Señor Padre te damos gracias en este día gracias Señor porque tú eres Señor el Dios de momentos perfectos tú eres el Dios donde podemos confiar tú eres el Dios en quien creemos veniste a esta tierra Señor como un bebé Señor viviste Señor como como un un hijo Señor obediente a sus padres para poder Señor predicar tu palabra y enseñarnos y mostrarnos Señor como ser obedientes Señor te fuiste y fuiste a la cruz Señor por cada uno de nuestros pecados Señor y de ahí Señor tú fuiste y fuiste a esa tumba pero a los tres días tú resucitaste como dice tu palabra y te damos gracias Señor porque pensaban tal vez que era el final pero solamente era el comienzo que podamos mantener nuestra fe hablar Señor con esa confianza y creer Señor siempre en ti porque tú tienes la solución para nuestras vidas te damos gracias Señor Señor puedo confiar en ti porque tú eres el grande yo soy gracias te damos Señor mientras que mantiene así su sus ojos cerrados su cabeza inclinada quiero preguntar esta pregunta a usted que está aquí en el santuario o la persona viendo por video si habrá una persona en este día en este día que pudiera preguntarle si usted muere hoy este día a dónde va a ir al infierno o al cielo hoy día es nuestra día y es un día para decidir ya sea que está aquí en el santuario o viendo como dije por video si usted dice pastor yo quiero y yo quiero estar seguro de dónde voy a vivir mi vida cuando yo muera si es usted en este día si usted dice pastor si yo quiero yo quiero recibir al Señor como mi salvador si es usted en este día yo voy a pedir que usted solamente indique con su mano solamente levante la mano y diga pastor yo necesito a Cristo yo quiero recibir a Cristo si es usted en este día alce su mano y el Señor sabe el Señor sabe o viendo por video yo no lo puedo ver pero el Señor si ve si ve su vida si ve su decisión vamos a orar esta oración y esta oración lo hacemos y todos juntos me van a ayudar y repetimos de esta manera querido Señor Jesús confieso que soy un pecador te pido que vengas a mi corazón y perdones mi pecado creo que moriste por mí creo que resucitaste y con tu ayuda desde este día en adelante viviré para ti en el nombre de Jesús am denle un fuerte aplauso al Señor am 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 confiamos en un Dios todopoderoso am 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 am